en este video y comenta ahí debajo eh me gustaría escuchar la opinión del pueblo vamos a desahogarnos en este segmento con este invitado que yo entiendo que mucha gente tiene deseos de hablar ahorita ustedes trataron y más o menos bastante pero hoy vamos vamos a hablar vamos a hablar un experto saludo bienvenido el choco hablar de deportes gracias por la oportunidad bienvenido gracias a ustedes de verdad por la por la invitación me siento muy honrado y yo esperaba venir en otros términos pero eh nada vamos a coger lo que viene Juan Carlos Santana es tu nombre para que la gente que esté escuchando mejor conocido como el 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 choco tú tienes mucho en grupo de medios telemicro usted está viendo hace mucho eh yo llegué a telemicro en el año dos mil cinco sí 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 llegué de la mano de un gran amigo hermano Livio Encarnación que ahora ahora está en otras líderes ahí está formando talento con su escuela mejor sí y pues Livio y yo tenemos una yo diría que una hermandad ya eso pasa de de amistad y él es quien me introduce a telemicro en principio era en un programa a las cinco de la mañana cuando eso Livio leía noticias allá en sí estaba leyendo estaba leyendo noticias estaba muy involucrado en el grupo como tal y cuando él me propuso eso era en un en la casa de otro amigo Luis Miñoso en un sancocho me dice tú quieres participar en un programa yo no había hecho televisión nunca en mi vida yo inicié en la primera vez sí entonces yo le dije no yo vamos vamos a darle yo estaba desempleado en ese momento y digo ya qué hora mejor a las cinco de la mañana se me cayó el sancocho cinco de la mañana sí pero le dimos y gracias a Dios el camino uno encuentra algunas cosas pero cuando uno tiene bien marcado su objetivo lo logra y sobre todo que tú entraste cuando eso estaba ya en su momento hacía los deportes bienvenido en la mañana si estaba bienvenido en matinal y estaba y de Alfonso que tenía la parte ya de los noticieros que y de Alfonso también era encargado de programación o sea tú entraste en un momento que crecer en tu área iba a ser un poco difícil porque estaban esos dos tulpene bienvenido y el mismo y de Alfonso sí pero de alguna manera yo recibí el apoyo de ellos yo trato siempre de cuando llego a un lugar dar un paso cuando el que está primero avanza delante y yo verdad él daba dos pasos y yo daba uno y de Alfonso una estrella y así y así me fui al pasito y qué tiempo duraste haciendo este programa de las cinco de la mañana guau duramos dieciocho meses el problema fue que cuando empezamos a facturar se llevan el programa de porque vende un programa a las cinco de la mañana es complicado lo primero que tú no puedes hablar de bebidas ni nada de eso ahora y la bebida va muy de la mano con el público masculino que es el que más sigue el deporte aunque ahora ya es diferente las damas siguen mucho el el deporte pero cuando empezó a caminar pero es difícil no somos expertos es difícil tú anunciar una toalla sanitaria mi amor es un juego de pelota es complicado son cosas más que van ligadas a al consumo masculino pero las cinco de la mañana en ese tiempo sigue siendo pero ahora la comunicación es más abierta es más abierta pero nada fue una gran experiencia y sirvió como como zapata para construir a ti siempre te interesó el tema de la crónica deportiva o tú llegaste a practicar algún deporte eres alto yo soy una especie de atleta frustrado sí porque cuando uno es niño es adolescente en su mente uno se va creyendo que puede ser el deporte y la pelota va muy ligada al dominicano aunque a mí me gustaba más el baloncesto y fue el deporte que para que practiqué yo jugaba jugaba así como de hobby luego me fui preguntando por qué los nombres de los equipos los colores y eso y leía mucho el periódico y en un momento dije con chale pero yo como que puedo ser periodista deportivo a pesar de que quien me conoce desde niño sabe que yo era muy tímido de hecho yo como que me meto en un personaje todavía me queda algo de timidez eres tímido choco sí 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 fuera de las gámaras y los micrófonos sí sí ahora soy más prudente que tímido porque hay que ir desligando eso pero sí en mi esencia es la en mi esencia está la timidez mira tú sabes que yo he visto por ejemplo y yo no soy muy seguidor del deporte la verdad y siempre lo he reconocido de manera pública pero yo recuerdo cuando yo estaba más pequeño que los peloteros la gente le tenía un respeto tan grande que los veía como dioses lo veía como como intocable hoy en día uno ve los peloteros de estos tiempos y uno los ve más artistas que peloteros o sea unos canta otro bailan otras en show y ya como que siento como que se le ha perdido ese respeto que antes se le tenía a esas grandes estrellas tú crees que los peloteros han cambiado tanto el concepto de de eso de antes de que ese respeto que la gente le tenía a lo que hoy presentan el pelotero no ha cambiado el mundo ha cambiado es decir hay una apertura antes lo que tú hacías en privado sólo quedaba en tu entorno ahora existen las redes sociales y lo que tú grabas lo sabe el mundo si tú dices que cuando tú eras pequeño veías al pelotero con respeto ya tú eres un adulto ahora tú ves la vida de otra forma y puedes evaluar al pelotero como atleta y como individuo cuando está compartiendo yo pienso que el respeto se mantiene porque el pelotero es una marca país el béisbol es una marca país decir que nosotros somos número uno número dos en algo hay que mencionar al béisbol aunque aunque lamentablemente en esta ocasión no se no se pudo claro está hay peloteros que tienen un comportamiento diferente al otro y por ahí va la cosa si tú no te comportas de una manera digamos que prudente el respeto va y viene yo voy de acuerdo con richard sabe yo no sé si hablar con los muchachos aquí con el equipo que para mí los peloteros ahora como tú lo veas muchacho va a pelota de un 300 millones como lo ve uno antes tú hablabas de un maní de un Samy Sosa Pedro Martínez David Ortiz tú pensaba en gente wow o es que el público no le está dando ese respeto que merecen merecen los deportistas yo pienso que sí lo que pasa es que anteriormente teníamos menos peloteros es decir cuando yo decía cuántos peloteros hay estelares Samy Sosa oye están llegando muy jóvenes los muchachos porque yo veía a Pedro Martínez y para mí eso era un dios una cosa mira todo ha cambiado porque te voy a poner un ejemplo que se quede en la misma casa ok Vladimir Guerrero padre cuando firmó le tuvieron que prestar unos tenis para correr estaba descalzo y firmó por lo que le dieron porque él quería jugar sí tiempo después firma a su hijo cuánto le dieron 3.5 millones de dólares a un joven de 16 años es decir el pelotero ya no no es el mismo porque el pelotero antes firmaba pero tenía que seguir trabajando comiendo tierra para llegar ahora tú tienes el caso de que un muchacho de 16 años llega al play a entrenar en una jipeta en una jipeta de lujo y tiene todo en su casa es decir ha cambiado en ese aspecto y se ha masificado ya vamos casi por 900 peloteros que han jugado en grandes ligas hace 20 años la cuota era 300 peloteros menos ok ahora hay más peloteros y como tú dices llegan más jóvenes llegan con 20 21 no juegan en la liga dominicana son muchos factores ok ok choco está todo muy bien lo que tú estás diciendo está muy lindo muy chulo él es diplomático muy excelente deja tu can en lo primero todos sabemos aquí y el que conoce un poco de béisbol sabe que hay peloteros que lo han firmado y le han dado una gran cantidad de dinero jóvenes y a otro también la diferencia es que si usted es un rastrero verdad antes de tener dinero cuando usted lo tenga usted va a ser un rastrero con dinero me explico juan soto un pelotero joven vladimir guerrero junio un pelotero joven fernando tati junio un pelotero joven julio rodrigo un pelotero joven cuál es la diferencia entre ellos que le han dado una cantidad de dinero y otro no cuál es la diferencia como es usted antes de que lo firmen es usted cuando lo firme en el caso de que estaba hablando luis ni por ejemplo hace unos años estamos hablando de que alex rodríguez verdad sami sosa pedro david alti todos fueron jóvenes han manejado una conducta intachable al transcurrir el tiempo entonces ahora no es que el béisbol cambió la gente no respeta es que usted no no para mí la gente no lo respeta para mí porque usted como pelotero no se respeta y no es por el dinero porque todos sabemos sin ampliar lo que hacen los peloteros que cuando tienen dinero usted lo hacía antes del dinero lo que pasa es que como tú un periodista no va a decir no fulano lo hizo mal no lo hizo bien pero que también es un cambio de generación la generación pero la generación viene de la mano de que como era usted antes del dinero pero el problema el problema es que ahora por ejemplo cuando sami sosa pedro martínez david ortiz aunque es un pelotero ya retirado pero él él se mantiene en el tiempo porque david es una figura pero lo que hicieron ellos en el pasado si no hay una evidencia que lo hicieron es que el problema es que estamos en una es que yo tú por ejemplo fernando tatis júnior está en una discoteca y está todo el mundo grabando pendiente a ver lo que eso no sucedía antes entonces ahora tú tienes una evidencia de cuál es la vida del pelotero fuera de los estadios ese es el problema señores antes y los peloteros de antes no bebían y salían y rumbeaban porque con el amor no 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 eso no eso no y cogían hombres también joko tú lo sabes choco claro que tu lo sabes tiene amigos que lo hacen claro yo comentaba con con luis ni con otra persona en esta semana que hace unos años en el equipo de boston estaba el Yorti, ayúdame el único en los nombres. Manny Ramírez, Pedro Martínez. Eran tres, había un trío dominicano. Había más. Ahora, en San Diego, hay cuatro, en los padres de San Diego. ¿Tú crees que se vuelve a repetir la misma historia de tener esos dominicanos junto en el mismo equipo y que sean grandes? Bueno, de hecho, la cara de los padres de San Diego, es una muy buena pregunta, es no de los padres de San Diego. Señores, antes de conocerse el positivo a sustancias, de Fernando Tatis Jr. era la cara de la liga, de la liga, de las grandes ligas, para que ustedes vean la incidencia que tiene este muchacho, porque combina muchas cosas, el talento, tiene ángel, sonríe, que baila, que es bien parecido. Tiene apariencia. Claro, hay que decirlo todo. Él y Vladdy Jr. van ahí en belleza. Sí, claro. Ay, por favor, King Kong y... No, no, Vladimir es elegante. En el caso de Boston, bueno, no es tan fácil, dejaron la vara muy alta. Porque estamos hablando de dos miembros del Salón de la Fama, como Pedro Martínez y David Ortiz. Estos muchachos están comenzando sus carreras. Y en el caso de Manny Ramírez, sabemos que por ser reincidente en el uso de sustancias, no está en el Salón de la Fama, pero por estadísticas debe estar. Pero incluso la ciudad, no se puede comparar San Diego con Boston. Boston es una ciudad que luego de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, va por ahí la cosa, es una de las grandes ciudades. Y la incidencia de esos peloteros de antes, que son chocodioses en esas ciudades. Bueno. La gente lo tiene. Y lo que pasó con David Ortiz. David Ortiz tiene una calle en Boston, en una de las ciudades, donde hubo más, digamos que, temas de racismo. Es decir, un afroamericano, un negro, un caribeño, tiene el nombre de una calle en una ciudad de blanco. Y hasta la alcaldía le querían. Por eso es que digo, pues sí, esos peloteros, lamentablemente hemos visto lo que ha pasado con Junior, se mantienen, ¿verdad que sí? Hacen lo que tiene que hacer un pelotero para llegar al Salón de la Fama. ¿Te podría repetir la historia de tres dominicanos? La actividad sexual afecta el rendimiento de un pelotero. Que anoche estaban esos tiguereras. Parece que hubo mucha actividad. Esa venezolana hicieron sus trabajos. Choco, háblame la verdad. Mira, el Choco se queda asustado. ¿Cuál es esos tiguereras? Vamos a hablar del clásico. La venezolana hicieron sus trabajos. Mi pregunta, Choco, desde tu punto de vista. La cara de asustado de él. Yo no soy tan analista, ni conozco tanto la pelota. Yo no. Le han entrado a Ronnie Linares. Yo soy de los que me he igualdado, pero creo que puso un huevazo. Desde tu perspectiva como conocedor del deporte. El manejo de nuestro manager. Sin defendelo. No, su opinión, porque es el que sabe. Sin defendelo. Es el que sabe. Dale, Choco. Lo primero es el reconocimiento al que ganó. Sí. Felicidades, claro. Nosotros no perdimos de los sombreritos de Vaní. Nosotros perdimos de Puerto Rico, que ha sido una de las mejores selecciones en los clásicos anteriores. Puerto Rico tiene dos finales consecutivas. No ha ganado el clásico, pero es un evento donde va y se compite. Por otro lado, el desempeño del equipo dominicano, una decepción. Quedamos a deber, porque de ser considerados los favoritos para ganar el evento, no pasamos de la primera ronda. No hay manera de justificar eso. No hay manera de justificar. Pienso que manejar a un grupo de tantas estrellas fue difícil. Un torneo corto. La mentalidad debe ser diferente. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero indiscutiblemente que... Hay que mandar unos palos de raíz. Ronnie Linares quedó a deber. Hay que mandar... Al frente del equipo quedó a deber. Tuvo unos desaciertos que, al final, él tiene que cargar con la culpa. Pero ven acá, yo no sé de pelota, y estoy un poco confundido. Y el manager no era Nelson Cruz. ¿Qué hay que buscarlo? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el gerente general es el que arma el equipo. Ajá. Tú traes las piezas y el dirigente las pone a funcionar. Ok. Sí. Él trae el grupo y ya hacemos la alineación y lo ponemos a jugar. La gente cuestiona Julio Rodríguez, su participación. Tantos poncha anoche y terminó jugando la entrada hasta que acabó el partido. Desde tu punto de vista, Choco, fue una jugada, una movida inteligente, dejarlo a él completo cuando teníamos peloteros más estelares que estaban en la banca, sentados esperando el break. La condición de Julio Rodríguez era complicada dentro del equipo porque ahí hay otro factor. La conformación del equipo no fue la mejor porque tú no puedes llevar, tú no puedes llevar jugadores de las mismas, de las mismas posiciones. Ajá. Porque, por ejemplo, Julio Rodríguez era el único jardinero central del equipo. ¡Ah! Él era, él era, él era inamovible. O sea, ¿quién iba a jugar el center? Ahora, él sí pudo haberlo movido en la alineación. De bateo. Tú vas a jugar, pero ven al puesto de noveno y no de segundo. Y lo hizo bien porque anoche cogió una pelota que solamente... Sí, no, no. Ese muchacho, el límite es el cielo. Es lo que no bateó. No bateó. No, ahí, ahí. Ahí no. Porque, ¿qué pasa con el Mundial de Béisbol, señores? Y no es, porque eso le sucede a todos los equipos. El Mundial de Béisbol es el único torneo, digamos, planetario, donde los atletas llegan fuera de forma. Cuando se hace el Mundial de Fútbol, los atletas están en forma. Si se hace un Mundial de Baloncesto que clasificamos, gracias a Dios... ¿Y por qué llegan fuera de él? Porque es la fecha donde se celebra. No están jugando. Porque lo ideal sería hacer el Mundial en medio de la temporada de Grandes Ligas. Por eso toca los intereses de la Liga. No lo van a dejar jugar. Pero yo pienso que el caso de Julio Rodríguez, lamentablemente, no tuvo su mejor torneo. Es un muchacho con un talento fuera de serie, pero Ronnie Linares debió moverlo de segundo, quitarle esa presión y colocarlo de séptimo, octavo, noveno para que pudiera funcionar mejor. Bases llenas, cero a o viene a batear Julio Machado. Había que hacer un movimiento rápido o algo. Tres jugadores en posición. La próxima vez te mandamos a ti. Tres jugadores en posición, cero a o. ¿Qué tú entendías? ¿Y tú vas a sacar al hombre que tienes? No, no, a Machado no. No, a Machado no. No, está bien, pero no sé. Pero tú no sabes de eso. ¿Pero qué movimiento tú estás diciendo que no saquen ahí? ¿Por qué Cano no? Cano es un tipo que mete presión en el home. Pero Cano no estaba en los planes de ser regular. Es decir, Pero aprovechalo. Es decir, lo de Cano, fíjense qué pasa. Dejan sentado. El dirigente Ronnie Linares va posiblemente, posiblemente, y yo diría que más de un 80%, él va a ser dirigente de grandes ligas. Anótenlo por ahí. Sí. Linares tiene, Ronnie Linares ha ido agotando el proceso paso a paso y en un par de años va a ser el próximo dirigente dominicano o un dirigente dominicano en grandes ligas. ¿Qué era Dios que salió de él? Ahora, ¿qué le pasa con Ronnie Linares? Quizás no tiene el señority. Es decir, los peloteros quizás no tienen el respeto hacia su figura y la presencia de Cano era precisamente para hacer un balance con eso. Si Cano llama al grupo desde la... Ey, vengan. Vamos a esto. Vamos a escuchar al dirigente. Él tiene algo que decir. Ya es un hombre que te aglutina. Y ellos sí escuchan a Cano. ¿Qué tan cierto es el tema de los egos que existía en el dogao? Que algunos dijeron. Que se iban. Un par de los cronistas de deporte que algunos dijeron que se iban a entrenar con su equipo. Es cierto. Es algo... Nosotros casi amanecimos en grupos hablando y eso. En Cher, chicos. No, en Cherchan. En Cherchan no. Me voy a dar la imagen de esa análisis. Miren, señores. En un equipo cuando hay jugadores que son estelares en equipos de grandes ligas y tú tienes que decirle que tienen que ser banco en el equipo dominicano hay cierto ego. Pero siempre tú tienes que trabajar esa parte. Siempre va a haber un jugador que dice no, pero ¿por qué fulano está jugando y yo no? No, pero se sobreentiende que es una selección. Hubo situaciones pero ellos saben que es algo por la patria. Era algo por el país. No es algo personal. Era tratar de ganar. Vuelvo y repito, el mejor equipo no es el que llega con muchas estrellas sino el que lleva las piezas necesarias para dar la batalla. Y quedó demostrado. Se debió de llevar a Emilio Bonifacio al Clásico Mundial. Él tenía las condiciones para ir. Yo pienso que Bonifacio era un buen jugador para venir desde la banca y pudo haber como estaba en mejor forma física. Exactamente. Porque el torneo no es porque yo lleve nombres. Mira como Bonifacio estaba caliente. Claro, venía de... De hecho, el año que ganamos en el 2013 ese equipo tenía un balance de jugadores élite y de jugadores que accionaron en la pelota dominicana y como llegaron en muy buena forma señores, nos fuimos invictos en el 2013. Claro, claro. 8-0-9-3-3-8-10-37 quiero que el público se desahogue. Choco, el movimiento de Jen Segura fue inteligente porque él viene de antes de anoche a dar un palo con el que ganamos hicimos el knockout pero anoche la situación era como otra y él entra a batear y lamentablemente lo puncharon. Sí, porque lo primero es que en el caso de Segura no fue cualquiera que lo punchó mi amor. No, claro. No es tan fácil para un jugador que cumple otro rol él es un jugador estelar y prepararse mentalmente para venir en un rol de emergente eso también ok, él tuvo suerte contra Israel Israel y Nicaragua ganamos esos partidos pero no son parámetros no demostramos dilo como él le ganamos a dos equipos flojos el equipo lo que República Dominicana tenía que demostrar era con Venezuela el equipo hace Puerto Rico y cuando ellos perdieron de Venezuela ahí ya eso no podía dar a nosotros un patrón de cómo iba a venir con los demás no necesariamente porque si había un juego que podíamos perder era el primero fíjate que después de la derrota del primer día hubo una reacción y llegamos al cuarto partido con la oportunidad de avanzar señores perdimos de Puerto Rico perdimos de un gran equipo para el que esté escuchando y quizá no sabe de deportes Puerto Rico tiene más miembros del Salón de la Fama en Cooperstown que República Dominicana es decir lo de Puerto Rico no es inventado es un equipo duro por eso que digo eran los reales rivales y Puerto Rico es el equipo con mejor ofensiva de los de su grupo Puerto Rico anotó 30 carreras bueno pero el detalle es que República Dominicana es una potencia de peloteros y era el favorito era el favorito y las expectativas que yo creo que ahí fue que se le hizo mucho daño al país al final eran demasiadas altas Brasil llegó como favorito al mundial también y adivina pero está bien pero llegaron lejos nosotros no llegamos a nada pero no siempre el favorito gana como quedó el pitcher de Puerto Rico que al final tuvo una lesión que se sabe hasta ahora bueno él pertenece al equipo de los Mets ay 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 estos millones que le dieron si le dieron mucho dinero en el día de hoy le van a hacer pruebas imágenes en la pierna porque lamentablemente señores en medio de una celebración se lesionó Sugar Díaz el cerrador de los Mets y de Puerto Rico se lesionó pero aparentemente es algo grave por lo menos por las imágenes vamos a esperar el reporte médico pero salió en silla de ruedas el hermano estaba malo eso complicaría la presencia de más Grandes Ligas en el Clásico porque era una celebración pero tú sabes que ahora mismo Grandes Ligas va a decir ya tú tienes donde agarrar claro ellos que no les gusta imagínate pasando eso es que imagínate un pelotero de esos te vale demasiado cuarto para que por cualquier cosita o tontería se te pueda decir ¿cuánto le dieron a él recientemente? ¿recuerdas? él firmó hace unos meses 100 millones casi no como 100 millones es mucho cuarto antes de pasar al público que tengo el teléfono prendido una última pregunta y yo entiendo que Choco me va a responder con toda sinceridad sobre el Clásico mi amor es cierto que Grandes Ligas exige posiciones para los jugadores que yo te voy a dejar Juan Soto pero él debe jugar los 9 innings para no afectarme la imagen ante el mundo de quien es él eso es cierto bueno los peloteros me gagueaste no 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 los peloteros llegan al Clásico Mundial con muchas restricciones Grandes Ligas tú sabes que le es la cara de los padres él debe jugar completo no me lo pueden sacar no pero no creo es que no creo porque justamente no quieren que se lesione al contrario lo quisieran tener en una caja de cristal hay casos por ejemplo equipos que le dicen mira yo quiero él va a participar pero no quiero por ejemplo que lance en días consecutivos o que tenga una cuota de picheos o si tiene alguna molestia que no juegue en días consecutivos que Telmarte que estaba llamado a ser un jugador utility a ser utilizado en los jardines y en el infil Arizona le dijo no solamente va a jugar en segunda base República Dominicana no tiene peloteros los peloteros son de grandes ligas son los que pagan el dinero señores y la decisión viene de ahí emana de los equipos de grandes ligas buenos días aquí está el Choco pregunten y hablen lo que ustedes quieran adelante adelante buenos días Choco Choco bendiciones amén mira con eso que tú preguntaste a Choco ahí eso me pregunté yo que diablo buscaba Devers tanto tiempo ahí sin hacer nada ah un bueno se echó la culpa Linares hoy y dijo que sí que era el culpable entonces yo no entiendo bueno el culpable va a ser Linares Devers muy cuestionada su participación lamentablemente lo mismo que estamos hablando el hombre llega si el clásico se hace en julio no hay como picharle a Devers cuando él coja la forma lamentablemente no tenía la forma pero ahí viene la interrogante bárbaro pero si el tipo no está bateando muévelo muévelo rápido muévelo de quinto de sexto muévelo en el orden de acuerdo a tus proyecciones Choco ¿quién tú crees que se va a ganar este torneo? el clásico es complicado fíjense que Japón Japón ha ganado el clásico dos veces sí pero en los últimos en las últimas tres ediciones hemos tenido un campeón diferente Japón 2009 Dominicana 2013 Estados Unidos 2017 es decir eso le da le da a entender a ustedes de que el clásico es complejo Japón es un gran favor está ganando de hecho ahora yo tengo mi reserva con eso Japón es un buen equipo para ganar el clásico pero podría ser un país latino creo que Venezuela Venezuela tiene un equipado creo que Venezuela y creo que con Cuba pero señores Cuba también Cuba avanzó a semifinales aguarda por su contrincante pero el propio Puerto Rico tiene para ganar el clásico señores y México está jugando bien México que terminó por delante de Estados Unidos buen día hola en México tiene que ir dale vaciado una pregunta Choco Choco usted cree que a una ciudad hizo falta Vladimir Guerrero Junior gracias hizo falta imagínate si Vladimir hubiese sido el cuarto bate en vez de Devers es que hermano cuando usted tiene abundancia de talento todo el que venga puede sumar a la causa porque si yo agrego a esa alineación que ya era temible de por sí uno Soto habla Vladimir el primero era Soto abriendo mal hecho un primer bate no es mal se trataba de que tenga más cantidad de turnos y que era el hombre que tú eres mejor después de Jansen Pujol y Choco según la analítica muy bueno Jansen según la analítica Soto se estaba envasando y el juego ha cambiado el juego es tratar de llevar el hombre a primera y la posibilidad de anotar es mayor Candelario jugó muy bien que fue el sustituto de Guerrero entonces yo digo bueno ok pero si Guerrero hubiese estado ahí quizás la protección de Devers hubiese sido mayor y ven mejores picheos buen día porque no te acreditaron disculpa ¿cómo fue la pregunta? porque no te acreditaron en el clásico para ir a cubrir no no yo tuve un problema con el visado que de hecho vine aquí a la entrevista pero todavía estoy en una situación de stand by con relación a mi cita con el solar las últimas yo no sé donde este muchacho saque esa pregunta pero está bien no porque ahí está el país sí sí pero puede ser que yo me haya quedado por otra razón porque tenemos a Natacha allá yo lo sabía pero realmente no realmente mis últimas tres renovaciones la había hecho por ventanilla pero en el año del clásico con que yo te hice a la entrevista y hubo que devolver pasaje y todo pero yo realmente me conformaba con que ganáramos pero concha le nos pasa gracias por la aclaración buen día al final los peloteros pueden tener sexo antes de jugar bueno yo conozco que a los boxeadores le no le no sería bueno que tuvieran sexo antes de una pelea pero en los peloteros no sabría decirte pero el que fue con su pareja creo que lo tuvo adelante buen día dime paisa mira yo creo que el mexicano tiene que aprender también a jugar más la pelota pequeña porque cuando se necesitaba un toque de sacrificio siempre mandaban a un bateador de poder y este Cleveland y los piratas estaban en una serie y estaba 8 a 0 y cuando pelota pequeña el juego pasó 9 a 8 entonces nos falta mucha táctica todavía porque se tocó poco yo nunca vi un dominicano tocando por lo menos no tenían un tema pegado las estadísticas y ponen a Mozart las estadísticas las estadísticas dicen que un corredor en primera sin out tiene mayor probabilidad de anotar que un corredor en segunda con un out yo no yo tampoco yo no creo en el toque yo no creo en el toque yo depende del bateador vamos a dar una clasecita y vamos a dar un método compota que es el toque el toque el toque es sacrificar sacrificar lo que es un out pero no va a mover el jugador tú mueves el corredor ay no a mi no me gusta eso el toque para mi para mi el toque debe ser en un momento muy ya lejos del partido Julio Rodríguez debió tocar siempre no 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 pero no hizo nada pero ayer empujó una hello buen día yo empujé una ayer también yo empujé adelante choco oye hablando del toque otani que están ganando por cierto japón ajá que es otani duro y tocó ah no que machado debió tocar era con base llena como sea no pero como va a tocar pero bárbaro pero espérate base llena en home pero espérate dilo otra vez que toque con base llena pero como va un tercer bate y machado no mi amor con base llena no hay alguna información que tú no puedes arrojar luz de que si se si se logró hablar hubo un acercamiento con tony peña con mani acta para que fueran los managers o sea hubo ese acercamiento se hizo esa diligencia realmente no la hubo hay hay mucha miren señores en los días siguientes van a salir va a salir información que compromete mucho a una parte de las personas que tienen que ver con la conformación del equipo hay hay personas que van a criticar y ya lo están haciendo muy fuertemente a la federación se dice que Nelson Cruz por ejemplo aceptó ser el el gerente pero no era el que tomaba las decisiones realmente como no pues no me diga eso es decir porque yo dije muchas cosas es decir digamos que a Nelson lo agarraron en su buena fe un caramelo envenenado Nelson es un una estrella Nelson es un tipo fuera de serie lo que Nelson ha hecho en el mundo deportivo y la obra social que tiene en su natal Matas de Santa Cruz de Montesquieu lo de Nelson Cruz está fuera de serie es de familia pero a mi me luce que a Nelson lo agarraron en su buena fe le metieron ahí al medio toma como gerente general pienso que o una cosa o la otra entonces en pocas palabras lo que yo he entendido Choco que posiblemente le dijeron manager fulano ya mete mano le bajaron una línea si posiblemente fue así aunque señores la escogencia de Ronnie Linares no fue no fue descabellada bueno Choco perdimos no lo que pasa Choco le han dado funda él y él admitió públicamente la culpa es mía si pero que hay un detalle con Ronnie Linares y es que él ha sido manager de cinco equipos de los seis que conforman el torneo de béisbol y ha sido un manager perdedor aquí siempre y ha sido un manager que lo han usado de preservativo no 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 diga eso si claro que si quien está ahí Ronnie Linares lamentablemente se dio hace entonces ya el dominicano que vive en RD y fuera del país está predispuesto con Ronnie pero eso se sabía antes de jugar la pelota dominicana es muy compleja aquí el Licey votó a un dirigente en una final tú sabes lo que es votar a un dirigente en una final pero eso no tiene eso no tiene madre aquí la pelota de aquí me desmientes Choco supuestamente hubo llamada a Offerman y no estaba dispuesto eso es cierto no realmente yo no podría asegurar eso porque es que oye la conformación de un equipo por ejemplo Ronnie Linares no ha tenido un buen desempeño en la pelota dominicana eso es cierto pero a nivel de estatus él dijo que va a ser maravilloso de grandes ligas pero lo estoy diciendo no y ojalá él lo sea que era Dios iba a perder allá también bueno pero no importa esto de gana o gana ser dirigente de grandes ligas son 30 puestos cuántos latinos hay en esos 30 puestos cuántos dominicanos lo han ocupado si él es llamado puede ser por algo claro si lo llaman es porque tiene Tony Peña tiene que ser manager dilo Choco mi última pregunta Choco y fuera del clásico como periodista cuál ha sido tu palo periodístico y lo segundo qué serie te gustaría que se hiciera de un pelotero criollo de un pelotero criollo pienso que bueno tenemos tantos pero pienso que la historia de Sammy Sosa por el momento que jugó con Maguire que levantaron levantaron el béisbol por la rivalidad y la historia de Sammy venir de bueno como la gran mayoría de la extrema pobreza encender el arbolito en la Casa Blanca con Bill Clinton ir a Japón ser una figura señores lo de Sammy Sosa fue tan grande que Sammy Sosa hasta el color se cambió Sammy Sosa pero la verdad eso es tan grande Sammy Sosa heredó digamos que la principalía como atleta de una ciudad Chicago sustituyendo a Michael Jordan es decir con el retiro de Michael Jordan quien pasa a ocupar esa posición como atleta de primer nivel fue Sammy Sosa además su historia es muy interesante porque se dice muchas cosas que si fue un lugar no lo dejaron entrar y ahí se aclararía todo sería una buena historia yo pienso que Sammy da buena historia Sammy en su prime y en esta competencia o en esta rivalidad con Mark Maguire todavía Jordan estaba en la cúspide donde Chicago Bull ganó su último campeonato y también Sammy estaba en su momento o sea estaba esa rivalidad de estos dos grandes nombres en la ciudad de Chicago si si lo de Sammy Sosa está fuera de liga señor deberían hacerla sería muy interesante es una lástima que Sammy no no haya entrado al salón de la fama por la vía del voto directo y es una lástima también que él se haya alejado del juego como tal y que su número no sea retirado en los cachorros de Chicago lo odian ahora pienso que hay una situación preguntó Richard Choco también que cuál tú entiendes o nos podrías decir que cuál ha sido tu pago periodístico o una gran entrevista que te haya dado un atleta yo le agradezco tanto a la crónica yo he tenido la oportunidad de entrevistar a tantos atletas digamos que uno si ha recibido una que otra información entrevistar a Pedro Martínez entrevistar a David Ortiz entrevistar por ejemplo a David lo entrevista mi amor hasta el chivo de manzanillo a Félix Sánchez a Félix Sánchez no deja de ser una leyenda pero le entrevista a todo el mundo si pero todo el mundo cuando tú lo has hecho todo el mundo pregunta algo diferente ni la vas a hacer ni me interesa tú puedes abordarlo tú puedes abordarlo desde una perspectiva no necesariamente hay quienes le interesa saber su mundo fuera del béisbol otra su obra social cada quien lo ve desde un punto diferente yo con relación al palo periodístico honestamente yo no le doy mucha importancia no le doy mucha importancia yo lo que si trato de aprovechar cada vez que tengo frente a frente a un atleta tratar de sacar el máximo y en el marco del respeto bueno gracias Choco por compartir con nosotros en sus redes sociales Choco siempre se mantiene actualizando y también en los segmentos que hace a través de televisión del Neseguimiento y gracias por esta clase de deporte que nos ha dado aprendí muchísimo Choco en el caso de los peloteros se preguntó que si podían tener relaciones sexuales antes de un juego y los cronistas y los cronitas como se maneja antes de tu salida de la información es verdad que los cronistas piden desde que salió el show de Luis Mi Corporal las ventas de Prodón han aumentado